Música Es pasión, la mirada universitaria del deporte. Apasionados, el deporte como forma de vida. Música Yaina Martínez, tiene 26 años, es una teta con parálisis cerebral, una teta paralímpica, ya hace más de 10 años en selección argentina. Tuvo la oportunidad y el orgullo de representar al país y la posibilidad tan linda de tener una medalla paralímpica, que muy pocas veces se da y Yanni tiene la posibilidad de tener una en su casa. Música 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 Yanni se prepara su equipamiento, lo que necesita para venir, se agarra su mochila, sus aguas, su pase de colectivo, en el que salimos de la puerta de casa podemos tomar un colectivo y si no hacemos una cuadra y media hasta llegar a la avenida, podemos tomar dos opciones ahí, vamos hasta un punto medio y luego tomamos otro colectivo que nos deja bien en la espina del estadio. Música Hay pocas cosas escritas sobre lo que es la parálisis cerebral en los trabajos. Al principio la verdad que teníamos que trabajar muchas veces con prueba y error. Fuimos viendo qué era lo mejor para Yanni. Yo creo que seguimos aprendiendo siempre. Música Como atleta creo que superó mucho más de las expectativas que teníamos al principio. Yanni ya tiene sus tres Panamericanos, uno de plata que fue el primero en 2011 y 2015 con 2019 ha logrado oro. Y son muy importantes esas medallas. Yanni logró un objetivo muy grande y creo que ella se sigue poniendo metas y objetivos y los sigue disfrutando. Y eso está buenísimo. Música Música De Yanni aprendemos a sonreír a pesar de que a veces estás un poco triste o que las cosas no están saliendo como querés. Ella te enseña eso constantemente, que disfruta todo. Música Yanni termina su repetición contagiando una sonrisa, haciéndolo más liviano esa carga. Yo siempre digo que Yanni cuando corre se ríe y hay pocos atletas que lo hacen. Música Soy Martín Arroyo, entrenador de Yanina Martínez, profesor de Educación Física. Y bueno, con Yanni ya nos conocemos acá en esta casa del Estadio Municipal ya hace más de 14 años. Feliz de haber vivido tantos momentos con Yanni. Y bueno, orgulloso dentro de la carrera y todo lo que ha podido lograr Yanina Martínez. Terminó, apasionados. Es Pasión es un programa sobre el amor y el valor del deporte argentino con una perspectiva federal, integral y diversa. Arrancó súper ofensivo el equipo, calculo que en cualquier momento viene el primer gol. El programa reúne un conjunto de microformatos que abordan el deporte desde distintos ejes temáticos. A lo largo y ancho del territorio argentino, los deportistas y su entorno comparten su experiencia. Nos cuentan sus historias y anhelos. Lo que voy a hacer es un rondó doble fli mortal atrás. Estamos en el Cerro Otto, San Carlos Bailoche. Es Pasión se revisa entre más de 40 universidades públicas del país. Desde los centros de producción audiovisual de cada universidad se produce, registra y edita cada microformato bajo una lógica de producción colaborativa y en red. Es Pasión, la mirada universitaria del deporte. El aguante. La pasión desde la tribuna. Vinimos a ver hoy acá a Cerri, el partido del Patas, la Copa de Campeones. Estos chicos que se iniciaron en el 2006, era un grupo de amigos que habían pasado por la escuelita de Cacho Francani. Y una tarde en el mes de febrero, en el patio de mi casa, mi hijo, que tiene el fútbol en el alma, dijo, vamos a hacer un equipo para entrar en la liga. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Los años pasan y van cambiando los jugadores, pero a uno le queda en el alma. Yo fui la madre para todos ellos, estuvieron 12 años en mi casa. Era la entrada y la salida antes y el después. Ahí estaban las tortas fritas, el café calentito, la cerveza fresca, la picadita, las anécdotas. Para nosotros está bien, pero tenemos que meter otro bolsito para estar más tranquilo. Y la torta es parte de las 60. Es la torta de 80 golpes. Estando yo, difícil que falte todos los sábados la torta de 80 golpes. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Sí! Terminó el partido, perdimos el pata, la verdad que hoy no ganó la Copa de Campeones. Felicitamos a los chicos que ganaron, pusieron todo y bueno, se dio el resultado así, así que no tengo nada para decir, verdaderamente a lo mejor nos faltó algo en el equipo nuestro. Pero igual, estoy orgullosa, estamos orgullosos de los chicos, así que felicitaciones a los que ganaron y felicitaciones a los chicos del pata. Terminó el aguante. A continuación, el deporte y la ciencia. ¿Estás viendo? Es pasión la mirada universitaria del deporte. El deporte y la ciencia. Científicos al servicio de los deportistas. Soy Luca Cama, tengo 14 años y hago triatlán. Miren el laboratorio de biomecánica del doctor Gustavo Represas, porque tengo una bici nueva y necesito ajustarla para mejorar mi velocidad. Entreno hace dos años. Tengo dos temporadas ya de trigo encima. Ahora estoy entrenando 18 horas por semana. Me pusieron todos unos pines reflectivos, que hay 10 cámaras en todo el lugar, que entonces te da todos los ángulos posibles para poder ver e interpretar un mapa 3D. Con Luca Cama venimos desarrollando un proceso. El proceso de Luca está orientado a ir en paralelo entre las adaptaciones propias de la arquitectura, de la bicicleta, de los cambios en la mecánica de carrera, asociados a su crecimiento. Digamos que es un proceso que va a llevar varios años. El objetivo es definir esa serie de marcadores que se le puso en cada una de las articulaciones y con esos puntos hacer el análisis en tres dimensiones. Y con ese análisis en tres dimensiones establecer un modelo intrasujeto. Hacemos la comparación del sujeto a lo largo del tiempo con respecto a su crecimiento y a su evolución en términos de rendimiento. Un objetivo de altísimo nivel que es sacar lo mejor de cada uno. Por eso trabajamos con tanta proximidad, tanto contacto, tanta empatía en entender lo que él está haciendo, lo que él quiere, de hacer carne, que sus objetivos también son los nuestros. Lo importante de que entiendan el deporte, la gente que me asesora, es que entiendan que la velocidad es más importante que la comodidad en muchos casos. Un poco más incómodo, pero ir mucho más rápido. Las primeras correcciones fue la altura del asiento, que tenía una posición poco agresiva, lo que hacía que pierda un montón de energía en aerodinamia y en eficiencia. Entonces tuvimos que bajarle el stem, subir el asiento, ponerlo en otra posición y también acostumbrarme a esa posición. Cada vez que uno toca una variable, la primera sensación que tiene el deportista es estoy incómodo, pero voy más eficiente. Entonces esta es la lucha constante casi de poder ensamblar la eficiencia, la arquitectura en función del objetivo de rendimiento. La evaluación me ayudó mucho porque ahora dan siento mucho más rápido, no es más cómodo, pero se nota mucho más rápido la velocidad y la eficiencia. Terminó el deporte y la ciencia. A continuación, en Cámara Lenta. En Cámara Lenta. Técnicas secretas de los deportistas. Hola, mi nombre es Fernando Unsulovich, soy entrenador de gimnasia artística de la Escuela de la Universidad Nacional de San Luis. Y en esta oportunidad vamos a hacer un ejercicio bastante básico en este deporte, sobre todo en el piso, que se llama Flick Flack. El Flick Flack es un ejercicio largo y no alto, por eso debemos llevar nuestro cuerpo hacia atrás y no hacia arriba. Para realizar este ejercicio es importante que estemos muy concentrados. Y por último, es importante que rechacemos con nuestros hombros y escápulas para poder levantar el torso y finalizar el ejercicio de pie. Es importante a la hora de realizar esta acrobacia que tengamos en cuenta la entrada en calor. Es importante que nuestro cuerpo esté acondicionado para hacer cualquier tipo de actividad física, pero mucho más si vamos a hacer algo que tenga impacto. Para tener en cuenta a la hora de hacer este ejercicio es importante hacer una buena entrada en calor, activar todos los músculos de nuestros cuerpos, ligamentos, y sobre todo fortalecer bien las articulaciones porque hay una fase de vuelo y va a haber un impacto a la hora en la que apoyamos nuestras manos. Se recomienda, si es la primera vez que lo vas a hacer, que hayas tenido algún tipo de preparación dentro de gimnasia o cualquier otra acrobacia y que pongas colchonetas para que te contengan un poquito el impacto. Terminó en Cámara Lenta. A continuación, Cronistas. Cronistas. Noticias deportivas por deportistas. Buenas siestas. Esta carrera de ciclismo fue la edición número 24 del Rally Transmontaña, que se desarrolló en la provincia de Tucumán con largada en el Cerro San Javier y llegada en el Portesuelo. El desafío fue tremendo, ya que los participantes superaron los 4.000. Además, el terreno del recorrido presentaba dificultades, subidas y bajadas, senderos técnicos muy empinados y cruces de ríos. Se necesitaba mucho entrenamiento y resistencia, pero eso la convirtió en una experiencia apasionante. Quienes conformaron la dupla de ganadores de este Rally nunca imaginaron llegar al primer puesto. Ellos eran el italiano Giuseppe Lamastra y el santiagueño Matías Armando, quien les habla. Hola, esto fue todo desde Santiago del Estero. Soy Matías Armando, un loco de la bici desde los 7 años. Ahora me voy a hacer lo que más me gusta. Me voy a pedalear. Terminó Cronistas. Esto fue todo por hoy. Les esperamos pronto para mucho más de Es Pasión. Es Pasión. La Bici... Es Pasión. Gracias por ver el video.